Estos no son medicamentos porque no contienen ningún principio activo, al contrario, están contaminados con bacterias y hongos. Son una estafa y sorprenden la buena fe de las personas. La Dirección Nacional de Medicamentos le recomienda adquirir sus medicamentos en farmacias autorizadas por la dirección. Consulte nuestra página web, ahí podrá encontrar toda la información relacionada a este tipo de productos fraudulentos. Sigamos creando futuro.